Clorofilas Otsil, comprueba su rico sabor y herbabuena menta. Mezcla una cucharada en un vaso de agua dos veces al día y obtendrás los beneficios de Clorofilas Otsil, que es un antioxidante 100% natural, auxiliar en el mal aliento y en su duración. ¡Compruébalo! Clorofilas Otsil, de venta en farmacias Guadalajara y tiendas naturistas. Un producto más de siempre positivo. Y seguimos aquí en tu programa, ¡diviértete! Y estamos aquí con la página de Facebook. Muchísimos amigos nos están mandando varios mensajes que nunca se pierden en el programa. Queremos mandarle saludos a muchos de nuestros amigos, por ejemplo, Daniela Díaz. A Javier, a José Antonio. Claro que sí, Fernanda también me está escribiendo. Que no se pierde el programa de Lado Divertido. Y diviértete, aquí van a estar con el mago Albert, con todos. Les mando muchos saludos, un besote y muchísimos, muchísimos proyectos muy buenos para este año. Así es. Y seguimos y pues vamos a presentarles la más espectacular de la maga Barbie. ¡Claro que sí! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a un corte comercial Diviértete Y no la invitación ¡Suscríbete ¡Suscríbete